Últimamente no soy la misma Voy por la calle sin rumbo fijo Casi no duermo, casi no como Me siento sola y por todo lloro Todos comentan, todos especulan Vivo en los pares, pero nada ayuda Es que me haces falta, tú me haces falta Mira, me haces falta, tú me haces falta Vivir sin verte es un castigo Me dueles fuerte, vuelve conmigo Ven que te espero, te necesito Ven que me muero, ay que este es tu sitio Yo trato de olvidarte Y tu recuerdo me persigue Lo encuentro en cada esquina de mi mente ¿Cómo quieres que te olvide? Yo trato de olvidarte Y cada día se me hace fuerte Ya cuento los segundos, los minutos Donde quieras tú te metes Todos comentan, todos especulan Vivo en los pares, pero nada ayuda Es que me haces falta Tú me haces falta Mira, me haces falta Tú 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 me haces falta ¡Vamos!